Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de traspasos la temporada baja obviamente está super tranquila, pero en Blasher Report han hecho un artículo super interesante porque toca todos los equipos de la NBA de cara a la próxima temporada y una idea de traspasos para justamente cada equipo estos artículos siempre son interesantes porque muchas veces o son cualquier cosa y la verdad que dan como para reírse un poco o muchas veces también se dan situaciones en las que realmente esto que terminan proponiendo después termina pasando porque hay muchos traspasos que a veces están buenos vamos a ver esta vez que tenemos de por medio, si tenemos realmente buenos traspasos irrealistas o si tenemos cualquier cosa, la última vez que analicé un poquito de esto tuvimos un video que era cualquier cosa, pero según lo que estuve viendo vi los 3, 4 o menos porque me gusta sorprenderme también a medida que voy haciendo el video me parece que está bastante bien el artículo, así que vamos a arrancar de una vez no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y a ver, comencemos en este caso, obviamente vamos en orden alfabético y el primero es Atlanta, vamos a ir bien rápido, bien rápido porque si no terminamos más idea para Atlanta traspasar a The Andres Hunter una primera ronda 2024 vía Sacramento una primera ronda 2029 de Atlanta en este caso a cambio de Anunobi, es decir Hunter y dos primeras rondas a cambio de Anunobi me gusta esta situación para Atlanta no sé si aceptará esto Toronto porque Toronto tiene conceptuado Anunobi por los cielos pero me gusta, para Atlanta me gusta un poco, me parece una buena opción sinceramente me parece una muy buena opción debo confesar que es una buena manera de mejorar el equipo es una mejora muy sustancial para el equipo de Atlanta me gusta, creo que no van a ir por Anunobi igualmente creo que van a ir por Siakam con esta oferta o algo parecido pero si no consiguen a Siakam ir por Anunobi tampoco estaría mal me parece una buena oferta, la verdad, debo confesar me gusta primer traspaso aprobado, me gusta segundo, Boston Celtics, idea de traspaso mal con Brogdon y una primera ronda protegida top 4 al equipo de Brooklyn Nets a cambio de Fein Smith y Roy Sonil no está mal tampoco a ver, a mí me gusta mucho Brogdon me parece un jugadorazo el problema que tengo yo con Brogdon es que no confío no confío en su salud ya para empezar, Clippers rechazó al jugador al fin y al cabo porque tenía dudas porque terminó la temporada con un problema en el codo y es toda una cuestión y el año pasado pasó un poco lo mismo en el momento más importante de la temporada se lesionó Brogdon otra vez es algo que le pasa muy a menudo es un jugador que suele jugar muy poquitos partidos casi siempre no le tengo mucha fe y me genera mucha duda no está mal para Boston este traspaso porque además hay que decir que con esto obviamente por ahí te seguiría faltando algún que otro base por allí porque bueno, tendrías a Derrick White nomás pero, no sé, pongamos por caso Boston, sos Boston traes a Cameron Payne ya tenés base suplente el titular va a ser White el suplente va a ser Cameron Payne y el tercero va a ser Pritchard haces esto y te queda un equipo súper completo súper completo porque Fein Smith y Roy Sonil te van a dar un salto de calidad brutal en el banco de suplentes vas a tener dos jugadores espectaculares para complementar muy bien me gusta un poco la verdad ese traspaso me gusta un poco debo confesar Brooklyn, por otra parte bueno, irá por Lillard Lillard y Narkic idea de traspaso Ben Simmons y Woody Whitehead, no a Clowney primera ronda 27 y 29 a cambio de Lillard y Narkic no está mal la verdad, no está mal es probable que Miami pueda ofrecer un poco más igual que esto, quizás pero no está mal o sea, estás dando dos jóvenes interesantísimos Whitehead y Clowney fueron pick 21-22 del traspasado bueno, Dink Woody vencimos a ver si lo rescatas y Dink Woody es una ficha de cambio más que capaz que alguien algo te da y te llevas un par de primeras rondas y te sacan a Narkic de arriba no está mal la verdad, no está mal me parece un buen traspaso en general por ahora vamos bastante correcto todo, ¿no? bastante correcto todo por más que reitero creo que la oferta de Miami podría ser hasta mejor que esta pero bueno, no está mal la verdad Charlotte idea de traspaso Gordon Hayward al equipo de Dallas Mavericks por Tim Hardaway Rajan Holmes y Shaden Hardy no, esta es una idea que no me gusta nada o sea, me gusta para Charlotte sí, me gusta un montón pero para... no me parece realista digamos ¿por qué haría eso Dallas? no lo veo no, no o sea para Dallas esto totalmente totalmente un no rotundísimo o sea, vas a dar a Hardy para llevarte a Gordon Hayward no o sea, de ninguna manera puede ser que Tim Hardaway y Rajan Holmes solamente ellos dos por Gordon Hayward bueno, capaz que lo hacen no sé yo tampoco sé si lo haría pero capaz pero encima de Dallas Hardy no, o sea ninguna ninguna circunstancia no me parece para Dallas ese traspaso no me parece para Hornets obviamente que sí pero para Dallas no Chicago Bulls idea de traspaso saca la Binn y una primera ronda a cambio de Trae Young esto es interesante esto es interesante porque a ver Chicago tendría en este caso a Trae Young y no está mal la verdad no está mal tirado del todo a ver igualmente teniendo en cuenta que si sos Chicago tenés a a DeRozan y tenés a Buzovic y le metes a eso a Trae Young bueno, la defensa sí que se vería un poquito puesta en duda pero pero Trae Young es muy bueno y muy joven Trae Young puede ser el líder del equipo puede ser en cierta medida más que la Binn y para Atlanta bueno, no sé la verdad puede ser para poner a Zach Lavin al lado de John Temurra y encaja un poco mejor probablemente probablemente sí es raro pero no está tan 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 mal tirado la verdad no es algo que vaya a pasar no pero no está tan mal tirado me gusta debo pensar que me gusta un poco el de traspaso para ambos un poco un poco sí que me puede llegar a gustar siguiente Cleveland Cavaliers idea de traspaso Okoro Dean Wade una ronda de 2025 y dos perdón segundas rondas a cambio de Fanny Smith no está mal este traspaso tampoco Okoro es bueno pero es muy joven Fanny Smith es más hecho y derecho ya a esta altura ya en este momento Fanny Smith está como para jugar cualquier partido que lo mandes Okoro es como que a veces tiene sus vaivenes es muy jovencito todavía es muy jovencito me gusta este traspaso para Cleveland también no está mal y para Brooklyn que es un equipo súper joven Fanny Smith ya está en 30 años o sea es normal que Brooklyn diga bueno no sé si encaja mucho en el futuro a largo plazo de la franquicia Fanny Smith Okoro igual sí Okoro es jovencito va a encajar muy bien me gusta este este traspaso me gusta me parece bien también para Cleveland especialmente no está mal tirado la verdad que no está nada pero que nada mal tirado este traspaso siguiente Dallas Mavericks George Green y una primera ronda a Charlotte por Mike Bridges esto es raro esto es muy raro bueno qué sé yo lo de Bridges es curioso y es una situación compleja lo haría si soy Dallas bueno para ver un futuro a largo plazo igual sí porque esta temporada sabés que vas a competir más o menos pero seguramente no seas de los máximos candidatos el año que viene ya un Derek Liebel ya con un añito más y después tenés jugadores por allí que pueden ser interesantes no está mal pero yo no me gustaría la poquita primera ronda que tiene y George Green que es el mejor joven yo no me lo gastaría en un 4 yo me lo gastaría en un pivot eso un buen pivot porque para 4 ya tenés a Grant Williams y cuánto mejores Bridges que Grant Williams es un poco mejor sí estamos todos de acuerdo que sí pero tanto 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 mejor yo creo que eso habría que gastarlo en un pivot más que en un 4 pero bueno es la sensación que a mí me da en este caso veremos a ver qué hace pero no está tan mal tampoco la verdad medio sorprendente pero no está tan mal Denver ha a ver idea de traspaso Michael Porter al equipo de Detroit a cambio de Bogdanovic Alex Burks y una primera ronda en este caso sería Detroit el que esté interesado tiene que estar interesado en Michael Porter obviamente pero no está mal este traspaso no está nada mal a ver Porter es cierto que es muy bueno a mí me gusta Porter muchísimo tiene un contrato alto la verdad tiene un contrato feo un contrato medio medio tóxico para lo que es Porter igualmente por muy bueno que sea y todo no es un gran defensor en playoff le costó un poco en ataque también no está tan mal o sea Bogdanovic te va a dar rendimiento inmediato y va a andar bien dos o tres años más Bogdanovic sabes que va a andar bien Alec Burks obviamente que es muy bueno también es un buen base suplente y una primera ronda no está mal no va a pasar porque Denver no va a salir de Michael Porter pero debo confesar que me gusta un poco también este traspaso no está mal del todo no está mal del todo Detroit en este caso Detroit a ver idea de traspaso para ellos Alec Burks a Cleveland por Okoro y tres segundas rondas esta idea o sea sí para es que esta idea no me gusta para ninguno de los dos porque Detroit necesita tiro y Okoro no tira tan bien entonces tampoco veo por qué van a ir a buscar Okoro pero además tampoco Cleveland va a aceptar esto tampoco Cleveland yo creo que Okoro por sí mismo vale más que Burks y encima tenés que dar segundas rondas no este sí que no me gustó este sí que no lo veo no lo veo para nada Warriors idea de traspaso salir ya de Chris Paul o sea ya no funciona ya vamos a salir de Chris Paul Chris Paul Kuminga y Jackson Davis más una primera ronda de 2026 a cambio de Pascal Siakam bueno es un sueño húmedo un poco de los fanáticos de Warriors Siakam siempre es un jugador que lo nombra muchísimo cada vez que hay que nombrar jugadores que los fanáticos de Warriors quieren Siakam parte en punta casi siempre Siakam alguno tirar a Miles Turner alguna cosa por el estilo pero Siakam es el que creo yo más arriba en general no está mal no me encanta la verdad especialmente para Toronto porque bueno creo que tenía más chance de llevárselo en el momento que tenían a Jordan Poole por ahí si decís Jordan Poole Kuminga Jackson Davis primera ronda sí pero Toronto o sea para qué quiere Toronto a Chris Paul Toronto está medio que en reconstrucción o sea si salís de Siakam te va a quedar un quinteto algo así como con Schroeder que va a ser el base si estuviera Jordan Poole genial porque sería Jordan Poole después tenés a Novi Kuminga tenés a Scottie Barnes tenés a Chiu o sea tenés unos jóvenes por allí interesantes pero una vez salido en este caso Jordan Poole de Warriors a Chris Paul para qué lo quieren o sea no tiene mucho sentido pero bueno no sería tan raro igualmente o sea es realista el traspaso pero no va a pasar porque Warriors obviamente no van a traspasar a Chris Paul que ni debutó todavía Memphis perdón Houston Houston Rockets Houston Rockets y de traspaso Joson Tate segunda ronda de 2027 y 28 por si aire Williams esto no está mal tirado la verdad no está mal tirado por qué por qué digo que no está tan mal porque Houston todavía está empezando su reconstrucción un poco ya lleva un par de años pero todavía está medio como que intentando buscarle la vuelta Memphis está para competir Memphis en los últimos dos años fue segundo en el oeste o sea está para competir Joson Tate le puede dar a Memphis ese salto de calidad inmediato en posición de alero que necesita y que si aire Williams no se lo ha podido dar porque el año pasado jugó bastante mal el primer año no fue malo el siguiente la verdad es que sí la verdad es que sí entonces bueno me gusta un poco la verdad que me gusta un poco no sé si aceptará Memphis esto no lo tengo claro es quizás probable que no pero me gusta un poco y si aire Williams reitero o sea lo metes en Houston a desarrollarse con el resto de jóvenes no está mal no está mal me gusta la verdad la verdad me gusta Indiana a ver Body Hill una primera ronda de 2025 y otra de 2027 a cambio de Anunobi otro equipo que podría necesitar un Anunobi y no estaría nada mal sí no está mal había ya igualmente otra oferta por Anunobi que estaba por allí arriba del todo que era con DeAndre Hunter y dos rondas esa oferta es mucho mejor porque DeAndre Hunter obviamente es más joven que Body Hill y tiene mucho más valor creo yo esa oferta me gusta más pero bueno como plan B tampoco está mal no está mal esta oferta tampoco me gusta un poco también un par de más rondas capaz que Indiana tendría que poner alguna ronda más o algún joven o algo pero no está mal dentro de todo no está mal siguiente Clippers idea de traspaso Nico Batum Kobe Brown una ronda de 2028 a cambio de Tyus Jones me gusta esta oferta también está muy buena esta oferta porque es un win-win la verdad es que Tyus Jones a mí me gusta pero tiene ya una tiene 27 años 28 es como que bueno no sé qué querrá hacer Washington pero no sería muy loco que si a Washington no le va especialmente bien intenten empezar a vender un poquito a ver si sacan picks o algo y en este caso te está llevando también a Kobe Brown que es bastante joven pick 30 del año del traspasado y Batum como para llenar salarios no está mal me gusta me gusta este traspaso para ambos la verdad lo veo bien me parece un win-win también Lakers a ver a ver a ver a ver Vanderbilt Hood Schaffino y una segunda ronda de 2024 y otra de 2025 a cambio de Caruso ha bueno me gusta un poco también la verdad la verdad me gusta un poco también sí sí me gusta Leico no tiene un Caruso en el equipo le vendría bien tener un perimetral así tan bueno defensivamente no estaría nada pero que nada mal porque D'Angelo es muy malo en defensa y Rips y Vincent son más o menos Caruso es muy top Caruso fue all defensive el año pasado me gusta un poco debo confesar no está nada mal es cierto que me dolería un poco perder a Hood Schaffino sin haber siquiera debutado y Vanderbilt te da también un poco de defensa pero es que Caruso es muy bueno Caruso hace todo Caruso tira Caruso arma juego Caruso es espectacular o sea yo creo que daría esto sí a cambio de que vuelva Caruso la verdad que sí lo haría no sé si Chicago lo haría pero yo lo haría realmente si fuera Lakers sí para Lakers me gusta para Chicago creo que también porque Vanderbilt le vendría bien a Chicago Hood Schaffino es joven y un par de segundas rondas no está mal dentro de todo para Chicago que uno tampoco espera que hagan grandes grandes cosas esta temporada no está mal tampoco la verdad para llenar un poquito de juventud por allí reitero me gusta un poco este posible traspaso Memphis idea de traspaso Brandon Clark y Seire Williams a Detroit a cambio de Alec Burrs ¿qué le pasa a los de Bleacher Report con Alec Burrs? o sea no es tan bueno a mí me gusta Alec Burrs me parece un correcto jugador pero no es tan bueno no es tan tan bueno o sea Alec Burrs para ellos es más que prácticamente no sé Lillard es un montón por más que venga de lesión Brandon Clark pero Brandon Clark y Seire Williams por Alec Burrs que tiene como 30 años y es un buen base suplente pero tampoco para tanto me parece muchísimo no no la verdad que acá de verdad me parece un montón y reitero no sé qué le pasa a esta gente con Alec Burrs pero les gusta muchísimo se ve que el representante de Alec Burrs puso un poquito de billete por ahí porque si no no se entiende con todo el cariño lo digo y reitero me gusta Alec Burrs me parece un buen jugador pero tranquilo o sea si me decís solo Seire Williams bueno puede ser podría medio andar no estaría tan mal solo Brandon Clark bueno puede ser pero los dos es muchísimo o sea son dos jugadores de 23-24 años con un futuro brillante por delante y no sé me parece raro a ver Miami bueno esto es raro porque la idea de traspaso sería Tyler Hero Duncan Robinson una primera ronda 2027 una primera ronda 2029 y un swap en 2028 a cambio de Paul George esto es raro porque pensé que iban a ir directamente por lo de Lillard no por lo básico Lillard punto pero no van por Paul George no está mal no está mal la verdad no está mal tirado me gusta un poco me gusta me gusta porque a ver Clippers no sé qué harán esta temporada yo creo que se les va terminando ya el crédito a los Clippers no o sea van a tener que ganar en algún momento ganar es un decir pero por lo menos pelear llegar a final de conferencia algo que ni a eso han llegado qué sé yo no lo sé Clippers no lo va a hacer esto claramente que no pero no está mal tirado no está mal tirado la verdad me gusta me gusta un poquito no está mal no está mal visto y es un buen traspaso a ver que Paul George tiene como 33 años también Tyler Hero y un par de primeras rondas y un swap no está mal la verdad que no está nada mal siguiente Milwaukee Vox bueno un poco de Caruso otra vez Grayson Allen Beauchamp primera ronda en el 2029 protegida por Alex Caruso está muy bien este traspaso también este traspaso la verdad que me encanta o sea es mejor que el de Lakers probablemente porque a ver Beauchamp es un buen jugador no sé si mejor que Jussiafino pero bueno por ahí andan digamos los dos andan medio parejos a Jussiafino hay que verlo Beauchamp ya ha jugado algo pero están dando una primera ronda y Grayson Allen está bien la oferta está bien me gusta yo la protegería un poco más la ronda porque es protegería top 5 yo la protegería top 10 o top por las dudas o top 14 incluso y no es una mala oferta pero sí me gusta Caruso en Milwaukee me gusta pero es una muy buena opción Minnesota a ver Nasrid a San Antonio a cambio de McDermott y dos segundas rondas pero por qué haría eso Minnesota no entiendo nada McDermott es mucho peor jugador que Nasrid pero mucho peor jugador que Nasrid y o sea por dos no esto no tiene ningún sentido no hay ninguna chance de que Minnesota haga esto pero cero sentido o sea Nasrid es súper joven y buenísimo y con un contrato espectacular y lo vas a cambiar por McDermott que tiene como 30 años y es un jugador flojísimo o sea no lo entiendo no lo entiendo pero bueno siguiente New Orleans a ver idea de traspaso Balancionas Larry Nance Kira Lewis y una primera ronda a Phoenix por The Andryton esta es una gran oferta y está está muy bien o sea es una gran idea de traspaso esta me gusta me gusta mucho para los dos porque a ver New Orleans tendría mucho más profundidad mucha más profundidad y es más podés salir hasta de Balancionas y meter a Balancionas junto con alguna ronda lo que sea y tratar de buscar otra cosa y a Kira Lewis junto con segundas rondas y tratar de buscar otra cosa y quedarte con Larry Nance que es muy bueno ya de por sí y que sea tu pivot titular es bueno defensivamente es bueno reboteando Larry Nance es bueno sí me gusta y obviamente que también Pelicans necesita un pivot de verdad lo necesita que defienda que no me está bien este traspaso está bien me gusta bastante para los dos sinceramente me gusta bastante para los dos es un buen traspaso para todos creo la verdad es que me gusta bastante siguiente los Knicks idea de traspaso Evan Fournier y una primera ronda protegida top 18 a cambio de Bogdanovich la primera ronda es de Detroit mismo o sea le devolverían la ronda esa protegida a Detroit y a Fournier a cambio de Bogdanovich no está mal la verdad este es un traspaso que podría llegar a ser interesante más avanzada la temporada porque bueno Fournier va a ser agente libre y estás devolviendo la ronda al fin y al cabo que no está mal por más que es protegida y todo a Detroit no le importa tanto pero no está mal la verdad podría ser una opción a tener en cuenta no es mala oferta la verdad ni es mala idea Chicago ah no Oklahoma City perdón Oklahoma City idea de traspaso Kendrick Williams Ousmane Dien y una primera ronda a cambio de Patrick Williams no me gusta mucho de traspaso la verdad yo Ousmane Dien jugó una temporada no más no jugó bien es cierto pero jugó una temporada a mí Patrick Williams no me gusta tanto me parece un buen jugador pero Ousmane Dien creo que tiene más techo tiene más años de rookie por delante todavía con el contrato de rookie quiero decir con buen contrato no me gusta para Oklahoma no me gusta para Chicago sí para Chicago sí me gusta para Oklahoma la verdad que no demasiado Orlando Magic idea de traspaso Gary Harris al Dallas Mavericks a cambio de George Green y Rajan Holmes ¿por qué quieren robar a Dallas de esta manera en todos los traspasos en los que involucra a Dallas? o sea Gary Harris Gary Harris no es mejor que George Green creo yo incluso a día de hoy y es mucho más viejo a mí no me disgusta Gary Harris me parece un sólido jugador pero la verdad que no sé bien qué gana con este traspaso o Dallas sinceramente obviamente para Orlando me encanta pero Dallas qué gana con él no sé no me gusta tampoco este traspaso la verdad Filadelfia siguiente James Harden a Brooklyn bueno que vuelva a James Harden a Brooklyn sería raro pero bueno pongamos por caso a cambio de Fanny Smith Cam Thomas y una primera ronda no está mal no está mal la verdad este traspaso sería un win-win las cosas como son sería un muy buen traspaso para ambos porque Harden tendría su equipo le pueden renovar no está mal no me disgusta la verdad pero obviamente Harden a Brooklyn no vuelve sospecho yo va que no vuelve no sé capaz me equivoco pero no sé si le gustará mucho para Filadelfia no está mala porque a ver mejor que esto no vas a sacar Fanny Smith Cam Thomas una primera ronda mejor que esto no vas a sacar no hay ninguna chance lo que sí a ver ah aparece Dean Widi también claro Dean Widi también me estaba salteando de Widi para Filadelfia reitero mejor que esto pero ni de casualidad van a sacar ni de casualidad van a sacar está muy bien para Filadelfia está muy bien y para Brooklyn también porque la verdad es que lo que están dando por Harden bueno si quieren es que no sé qué bien qué es lo que quiere Brooklyn porque Brooklyn está ahí en un momento raro porque están ahí en el medio que no van a competir mucho pero tampoco son tan malos como para tanquear entonces están en el peor momento posible Harden te pone en condiciones de pelear porque el resto del equipo es bastante bueno con Cam con Mikael o sea tenés un lindo equipo no está mal me gusta el traspaso pero reitero no lo veo a Harden volviendo Phoenix Sands idea de Andre Aiton y de Mion Lee a los Wizards por Darius Jones Daniel Gafford y de Long Wright este es un buen traspaso y bastante viable este es un muy buen traspaso y bastante posible porque a ver te queda un equipo hermoso super largo y es un win-win porque a ver obviamente que no tiene no tiene un pivot de futuro en este caso Phoenix como perdón Washington como lo es Aiton aunque en su momento ya se habló y parece que no ahí tampoco les convencía tanto pero bueno la verdad es que viendo la situación no estaría mal Aiton y de Mion Lee a cambio de Tyus Jones Gafford y de Long Wright no está mal lo que estás dando lo que estás recibiendo no está mal me gusta este posible traspaso la verdad para ambos para Phoenix obviamente me encanta porque tenés en Tyus Jones un gran base suplente Gafford es un buen pivot de todas formas o sea un pivot bastante sólido y de Long Wright me gusta un montón a mí también es un buen perimetral suplente también me gusta me gusta para ambos este traspaso la verdad es que sí está bastante bien tirado Blazers idea de traspaso Anfarnesimos a Orlando a cambio de Gary Harris Shalen Sacks o Keke y una primera ronda a ver el problema para mí acá es a ver el traspaso no está mal no está mal o sea Portland está recibiendo mucho talento porque Sacks es buenísimo está recibiendo una primera ronda Gary Harris es correctísimo jugador o Keke bueno algo de futuro puede llegar a tener si lo desarrollas bien el tema que Blazers para qué quiere otro base ese es el problema o sea la base de este traspaso es Shalen Sacks para qué quiere a Shalen Sacks Blazers no tiene mucho sentido la verdad teniendo ya a Scott teniendo ya a Don Sharp todavía no se te fue Lillard o sea ahí está la cuestión viendo lo que daría y lo que no bueno no está mal el traspaso ahora no veo no veo a Portland yendo a buscar perimetrales o sea me parecería muy loco conociendo a Portland no me sorprendería tampoco pero no es lo que necesitan reitero la verdad que no o sea no entendería este traspaso de parte de Portland Sacramento a ver idea de traspaso Malik Monk un pick de 2027 protegido top 7 a Miami Heat a cambio de Caleb Martin y Jaime Jaques no está mal no está tan mal el tema es por qué Miami haría esto porque a Miami le faltan aleros también Miami va a ir seguramente por Lillard y esto obviamente recibís un pick más lo que sea pero igualmente o sea yo creo que esto le quita más chance de las que les da de llevarte a Lillard porque si te está llevando un pick pero Caleb Martin y Jaime Jaques yo creo que valen más que un pick y Malik Monk es otro perimetral para qué quiere Blazers otro perimetral más para Sacramento sí que me gusta la verdad este traspaso para Sacramento me gusta pero para Miami no no veo a Miami aceptando este traspaso la verdad San Antonio idea de traspaso de Bonte Graham y una primera ronda protegida top 10 a cambio de Nas Red pero por qué esta gente cree realmente que Nas Red no vale nada o sea de verdad por qué el odio a Nas Red por qué o sea para ellos Alec Burr es la reencarnación de Jordan pero Nas Red es menos que yo prácticamente o sea de Bonte Graham un tipo que no juega casi que tiene contrato bastante tóxico porque gana como 12 millones y ni juega lo van a cambiar por Nas Red o sea ningún sentido no entiendo bien por qué por qué odian a Nas Red pero a mí capaz que yo lo estoy sobrevalorando para mí Nas Red me gusta un montón me parece un jugadorazo tira defiende rebotea asalta yo que sé no es muy alto pero le pone muchas ganas la verdad que no lo entiendo sinceramente este traspaso no lo entiendo Toronto idea de traspaso Siakam a Chicago Bulls por Lonzo Patrick Williams Kobe White y una primera ronda y una primera ronda perdón una primera ronda 2024 y una de 2028 no está no está mal tirado la verdad que no está mal tirado esto para ambos porque a ver a Toronto esto le sirve porque se te va Siakam pero llegan un montón de jugadores llega Patrick Williams Kobe White y dos rondas o sea está muy bien estás muy bien lo que está recibiendo está correctísimo para un tipo al que le queda solamente un año de contrato quedás con un equipo con futuro y bastante bien establecido no está nada mal y Lonzo bueno si en algún momento vuelve a jugar capaz que lo puedes convertir en un buen base también no está mal y para Chicago no está mal tampoco porque a ver a Chicago le quedaría un equipo con Caruso Zaglavín DeRozan Pascal Siakam y Busevic Siakam yo creo que sería el nexo ideal entre S3 y S5 yo creo que entre DeRozan y Busevic necesitas poner a alguien súper atlético y bien defensivo y que además en ataques se revuelva un poquito y mejor es que Siakam no hay muchos en la NBA de esos así que este traspaso me gusta Chicago además se saca a Lonzo de arriba que bueno quieras que no es un salario que estás ahí tirando entre comillas a la basura no está mal me gusta me gusta si Chicago va a querer competir esto los pone a competir creo que no serían de los mejores equipos igualmente del este pero te acercarías un poquito más serías por ahí top 5 top 6 capaz del este con este con este equipo al día de hoy que es Chicago el 8 el 9 el 10 por ahí bueno subirías un par de escalones serías el 5 el 6 capaz un poquito más si te va muy bien y logran coexistir todos no está mal este traspaso me gusta este sí que está muy bien Utah Jazz idea de traspaso Collins pero Collins ni empezó todavía a jugar pues ya lo van a traspasar Collins y una primera ronda a cambio de Karis Leverdi o Coro no o sea es muy pronto vamos a ver qué tal juega Collins antes de traspasarlo así como así yo esperaría un poquito más la verdad siguiente Washington Wizards Kuzma a Indiana a cambio de Body Heal Ovi Topping y una primera ronda bueno hay que ver cómo funciona ese equipo de hay que ver cómo funciona Washington e Indiana no está mal tirado igual a mí me gusta mucho Kuzma tampoco sé si vale tanto como Ovi Topping y una primera ronda no estoy seguro la ronda es protegida pero muy poquito protegida no está mal podría ser no está mal la verdad que no está mal yo la protegería un poco más la ronda si la protegemos Top 14 compro porque no está mal podría ser una opción interesante la verdad especialmente teniendo en cuenta que bueno Indiana ya se trajo a Brown y con eso ya tenés alero por allí no está mal me gusta un poco y ese es el último porque obviamente Washington la W siempre es el último equipo así que bueno a ver dentro de todo digamos está bastante bien el artículo creo que de los 30 equipos haciendo medio que memoria y tirando por tirar creo que de los 30 traspasos que propusieron 20-22 estaban bastante bien podemos darle un aprobado a este artículo porque no está mal y hay varios que me parecen bastante posibles también que se pueden llegar a dar en los próximos meses o cuando vaya llegando fecha límite y todo esto la verdad que lo veo me gusta estuvo bien no fue un disparate no fue una payasada la verdad que me gustó el artículo bien por este caso Zach Bukle que fue el que lo hizo algunas cositas igualmente el cariño que se sirvió a Alec Wurz y el odio a Nash Reed no lo entendí pero sacando eso digamos esos dos traspasos de cada uno la verdad que bastante bien le doy le doy el aprobado a este artículo si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad de un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima nos vemos la próxima